¡Suscríbete al canal! Este sábado no que tienes visita, pero la cenita de Maharias y Patri la retransmitirás en riguroso directo en 4K con HDR y para todos los remadores no. ¡Aprovechaste el bono Choto como Karaminga en su debut con el Madrid LUL! ¡Bueno, me ha dado 22K! ¡Seguimos teniendo el bono ahí! ¡No le voy a comprar más! ¡Estando así como está, programatí! Es que no le voy a comprar, voy a comprar la Hop Pop Voy a comprar la Hop Pop Y que es la que te puede pegar un sabino y te queda el loco Voy a comprar a los 800 Es que prefiero comprar la Hop Pop Estos son 2.800 Que no a 2.000 a la otra Porque es que esta tiene un potencial de la hostia Pero de la hostia Venga, va Bueno, va Bueno, 4% aquí con el porocho Vale, aquí Bueno, está bien ahora, ¿eh? Con los combos, la verdad Hemos dado 16-172 y está bastante bien Ah, si me tira aquí zarigüeyas Vale, ya está Va a seguir multiplicando unos aquí Está muy bien, está dando buenos combos, ¿eh? Queda mucho tiradas aún Vale Ahora que suban las otras Ojo, Tito Turbina DPI, 13 mesados con el Prime Un saludo, Tito Andy A sacar billetes Muchas gracias, bro Por esos 13 mesados ahí Madre mía, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 17 meses 448 Bueno, estamos remando 72-64 Ojo tú aquí, ¿eh? Ojo las cerezas, bro Que toca 64 y el 16 las cerezas Chavales 64 y el 16 en las cerezas Como tire cerezas hasta arriba Ojo que se puede liar la perdiz, ¿eh? ¡Cerezas! ¡No me hagan la rata! Era buenísima esta Era buenísima Oh, los plátanos aquí, ¿eh? Está un poco tontita, ¿eh? Está un poco tontita 264 Vale, los 900 pavos aquí muy frescos Con las fresas Vale, mira, como tire Turbinas de estas hasta arriba 2200 Estamos casi remando el bono 364 y un 32 No, qué putada Un 32 aquí Ganado billete ya, va El viernes nos cenamos Un chuletón Te manda un MD Al Insta Un beso Venga Este fin de semana Lo tengo un poco jodido, ¿eh, bro? Pero bueno Venga, va Ganando billete Ganando billete 3829 Vamos a comprar otro Aunque no me suele gustar comprar el siguiente Porque suele gustar siempre Pero bueno, vamos a probarlo Hemos ganado un ladrillo No, pelado No tienes cojones a comprar la 10K Porque he comprado buenos a 40.000 O sea, cojones tengo O sea, 100% Eso te lo digo porque Cuando me ducho me los veo ¿Sabes? Cuando voy a adicionar también me los veo Vale, aquí el 4 Se ve que no he servido Venga, va a tirarme aquí Vale No me lo creo, hombre Tíramela arriba, joder Tratamos aquí Tiene que empezar a hacer combos ahora Tiene que empezar a hacer combos Porque si no Digamos que esos ojos No me ha molestado No me ha molestado No, no me molestas No me molestará esas cosas Venga, va Tira ahí cositas Bueno, 32 arriba Si tira aquí fresas Si tira aquí fresas Puede estar bien, eh Bueno, aquí está, vale Ahí había canicas de estas No me jodas A ver aquí Fresa, fresa, fresa Déjame ver Cositas Fresas ¡Ojo! 3.584 3.584 Ahí está Ahí está Ganando billete A ver si nos tira aquí un montón De... Que hay un... Aquí tenemos 64 Aquí arriba, eh Que como enchufe Como enchufe las... Las fresas, ojo, eh Va fresas aquí para una boda Casi, casi Quedan 3 todavía, eh Vamos bastante bien, la verdad Vale 32, 32, 32, 64 O sea, vamos muy bien 4.700 pavos de premio No hagas el tontito ¡Ojo los plátanos! 4.480 Ahí está Mis plátanos Ahí Mis plátanos Ahí está Mis plátanos 4.480 pavos La Hop Pop Está muy tontita 3.64 Nos quedan 2 todavía Y toca 9 ladrillos ¿Eh? Me ha tocado No Va, que sí Va, 2 Vale, tocan las movidas ¿Vale? 9.671 En la Hop Pop Ahí está Ahora sí que me piro Ahora sí que me piro Me piro instantáneo Ganando 1.000 pavos De los 20.000 que teníamos Ganando 1.000 pavos A ver Te da el toque de rigor Vale, vamos a otra Casi me ha tirado el bono, tú Vamos a otra, va Una fire ¿Queréis una fire? Vale, la fire os mola A mí también me mola Ahora te mando un MD Yo también Para que me dé alguna donación Para el ternasco de Warview Y el VIP Que aún no lo tengo Ja, 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 ja A4 la de guido No la podemos jugar Porque siempre Devuelve cerca de Aquí devuelve a 8 Pues a 1.600 pavos O sea, que me la voy a jugar Por eso Tira dinamita, va Venga, una dinamita, va Aquí lo importante es Otra dinamita Un multideso por 25 Vale, por 10 aquí Oh, qué buena era, bro Eran por 1.000 casi Es que por 10 Va, qué dinamita Mamá, si las tiras Qué frescura hubiera sido Por 5 Ahora ya nos puede bustear ¿Vale? Porque te aseguran 200x Y ahora ya nos puede bustear Esperemos que no Una mitad Ay Un poquito más baja 3.000 No se nos guiará Ya verás Ahora como le compro Tira, mire, nos hechufará Aquí un 60.000 La liaremos Vamos La madre que parió El seraco No por 10 Más Más Han ido a un 60.000x Es que, joder El otro día sacamos un porto Que te simila en la mental Y nunca Nunca esperaba de Mi vida Vamos Pensaba que me iba a tocar Vamos Ya no un 30.000 Lo que sea Un 10.000 Una locura No me puede bustear ahora No puede bustear Ahora ya sí Ha hecho lo mismo que antes Me ha hecho exactamente Lo mismo que antes Bueno Por 500 Se liven Cada vez que nos tira Menos de un por 500 Estamos jodidos Perdemos pasta Va a ir dos Vamos a dar ahí Dos minumitas En extremis Voy a comprar otra Voy a comprar otra No, no te raya Juan No, no te raya Vamos 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 Up Up 5 5 5 5 5 5 5 5 Vale Bueno, va Venga, va Te lo compro Gracias, Hugo Venga, voy a sentir aquí Alguna cosita Venga, va Por 4 aquí Aunque sea Otras 2 Oh Perdón, mira A mitad sería Jesús Por 3 Oh, bueno Vale, venga, va Vale, me ha gustado Ya ganamos billete en esta Oh, el cofre Por favor No No me gustes Eh Voy a comprar otra Me gusta mucho Estalo, bro Me gusta mucho Porque es rápida Dinámica Me mola El rollo O sea, me gusta Estalo El cofre El cofre te quita Todo Te lo deja todo a cero Este cofre hubiera sido Jesucristo Te quita toda la Te quita toda la máquina Va a poner a skate Y te limpia Toda la máquina entera Venga Venga, 2 dinamitas en el 2 Qué pena, bro Qué pena No nos puede gustar Los 200 Sí La máquina es la hostia Me gusta mucho Va, la primera 3 No El cofre es un colector Que te coge todo en el momento Y luego está el El tío Va, la primera, hombre Luego está el tío Que te coge todo El cofrecito Oh, el cofre Ahí está Bueno Bueno Bueno, como tiene una Como tiene una dinamita aquí Ojo al Tito Liz Ahí regaló 5 subs Muchas gracias Liz Sí, más gracias bro Por el apoyo Al Tito Liz Ahí Grande Siempre apoyando El hombre Una abraza ahí fuerte Bro Javi Swicky Conquist Mister Bolas Riven Darle la gracia Al Tito Liz Por el canal Hay 5 subs Muy frescas Récord del canal Más de 1500 Una subs Oh No Oh, que buena bro Que buena Que ha tirado el cofre Que tenemos un montón aún Que ha tirado 125 Esta es buena No me quites cosas Va, 603 351 va No me gustes Tira una Vale, buena Buena Venga, va Tenemos 3 más Para recolectar Va, no me gustes Vale, bien Bien, bien 1200x 1360 Vale Va por 3 De que sea No, hombre No 1556 Muy fresco Muy fresco 9.936 Estamos con el round Pero voy a dar puntitos Porque me apetece Dar los puntitos Ahí están Puntitos para todos Claro que sí Ahí está Venga, va ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!